El siguiente programa llega a usted con el patrocinio de Coordinadora. Se presentan en los baños. ¿Cómo dejamos pues a este caballero sin entrevistarlo? Pero veanla, pero veanla cómo es un paragón. Espéreme. Yo sí desayunaría, y yo desayunaría ya que vea que me van a estar al lado de este señor. No muchos tenemos el privilegio de poder conocer la casa de un artista y en esta ocasión podría relacionarse quizás con la casa del artista colombiano Leonardo da Vinci y se trata del maestro Pedro Hernández Gómez. Hola amigos y amigas de Let's Go Medellín. Hoy llega la española María Guidet, como ya sabéis, a la Comuna 4 Aranjuez. Decidí empezar mi recorrido por uno de los puntos más característicos de esta comuna. Me encuentro en la iglesia parroquia, mejor dicho, de San Cayetano. Aquí tenemos a nuestro Cristo, hermosísimo, ahí postrado, cuidando el atrio de esta iglesia que está situada en una zona muy comercial, en una zona donde abundan los encuentros entre las personas de esta comuna. Esta iglesia, como podéis ver por su arquitectura, es prácticamente moderna porque fue fundada en el año 1951 por el padre Hernando Barrientos. Este cura durante muchos años deleitaría o mejor alimentaría a los feligreses de esta comuna con la palabra de Dios. Esta iglesia está ubicada en el barrio San Cayetano Aranjuez. Es uno de los 12 barrios que componen la Comuna 4. La Comuna 4 es considerada una comuna bastante poblada, que tiene bastante comercio, como por ejemplo la zona en la que yo me encuentro aquí hoy. Encontramos restaurantes, barberías, lugares para comer. Aquí en la noche, concretamente en el atrio de esta iglesia, se salen varios puestos de comida y la gente se reúne aquí, como ya os comentaba al principio. Este suelo que yo estoy pisando el día de hoy, a principios del siglo XX, eran puras fincas de ganado que pronto serían vendidas en lotes ante la necesidad de una Medellín que estaba creciente, una Medellín que estaba en apogeo en cuanto al comercio, en cuanto al aumento demográfico. Esos lotes pronto serían vendidos a la persona que se considera como el fundador de esta comuna Aranjuez. Él se llamaba Manuel de J. Álvarez. Sería la persona encargada de crear un modelo de urbanismo aquí en la ciudad de Medellín y también de ser fiel trazador de las calles de esta comuna. Manuel J. Álvarez era una persona encantada por lo español. Era súper afín a este país europeo. Tanto que cuando terminó de crear toda esta comuna le mantuvo el nombre de Aranjuez porque así se llamaba una pequeña finquita que venía dentro de esos primeros lotes que él compró cuando comenzó a construir. Y recordemos que Aranjuez es un municipio madrileño que es riquísimo, históricamente hablando. Le gustaba tanto, tanto, tanto que en concreto en este sector o barrio, porque San Cayetano es un sector o un barrio, algunos vecinos dicen que es un barrio, otros dicen que es un sector, pero en fin. En este barrio él mantuvo también el nombre de algunas calles, como por ejemplo la 85 Zaragoza, la 86 Badajoz, la 87 Teruel, si no estoy mal. También recuerdo la 90 Cádiz y la 91 Andalucía, donde yo nací. Compañeros, 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 qué emoción, qué berraquera, qué entusiasmo seguir en este programa, que es Let's Go Medellín, a mí definitivamente, hombre, no hay que decirlo, me da, es una emoción poder seguir contando y mostrando los barrios. Estamos en la Comuna 4, Aranjuez, y hay que mencionar que son más de 485 hectáreas, 14 barrios, zona nororiental de la ciudad. Acá, hombre, usted puede acceder al metro desde Caribe, Universidad, Hospital, incluso Tricentenario también tiene acceso a esta comuna. Acá también tenemos en su parque gente, que pues qué bueno entrevistarla y conocer un poquito más con ellos este sector de la ciudad. A ver, tenemos entonces estos hombres aquí sentados conquistando, ¿están en plan conquistar o no? No sé, ya no conquistamos nada, hombre. ¿Cómo que no? ¿Quién quita un levante, hombre, aquí en el parque de Aranjuez? Eso no se ve todos los días. Ya levantamos ni esta silla. Bueno, ¿quién me puede contar? Yo les paso el micrófono. ¿Qué es eso de Aranjuez? ¿Qué más le gusta? ¿Y hace cuánto tiempo viven en este sector? De pronto usted que me cuente un poquito. Vivimos acá en Aranjuez hace 46 años. Lo mejor de Aranjuez es la gente, el estatus de la gente y el barrio en sí, porque es un barrio muy visitado por la gente, por el metro plus. Voy a entrevistar allá al señor que veo que también está que se habla, es que me le voy a sentar al lado y todo a María, como dejamos pues a este caballero sin entrevistar. Pero véala, pero véala cómo es un paraguas. Espéreme. Vea, vea. Yo sin desayunaría, yo sin desayunaría ya que vea que me va a sentar al lado de este señor. Usted ahorita me estaba diciendo que no, que no quiero volver viejo. No, ay, yo no me quería volver viejo, pero qué voy a hacer y ya me tocó volvereme viejo, ¿yo qué hago pues? Y Fabio, ¿qué es eso bueno o una invitación para que las personas conozcan Aranjuez? Ah, no, pero yo los invito a que vengan a conocer a Aranjuez, que Aranjuez, vea, es lo mejor que hay, vea, este parque aquí es una belleza, donde estamos todos los viejitos aquí, que nos entretenemos aquí, nos relajamos. ¿Juegan parque? Eso, jugamos parque, vivimos más buenos que el perro del padre, no le digo, vea, es que se me vino a reír también. Tan empalagoso. Oye, que empalagó, no, porque le digo que... No, vea, María, no. Que vivimos mejor que el perro del padre. Ahí estamos hablando. Acá tenemos, ¿cómo está? Hola, mi amor. ¿Cuál es su nombre? Mirta. Yo veo que usted tiene acá un puestico, ¿qué es lo que vende? Tintico. Sí, mami, tintico, aromática. ¿Cuánto me vale un tintico? Quinientos, aquí cuesta quinientos. ¿Barato? Sí, baratito todavía, mija, para que puedan todos, ¿sabes?, calentarse el estomaguito. No, 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 vamos a seguir, espero, vea, vamos a correr a entrevistar acá, también tenemos acá este señor. ¿Cómo está? Venga, venga, cuénteme si a usted le gusta, Aranjuez. A ver, ¿usted vive en Aranjuez? Toda la vida, el de 42. ¿Y por qué las personas tienen que venir a Aranjuez? Porque Aranjuez se presta para mucho, para mucho, porque es muy bueno, el barriocito es bueno, no hay tanta maldad ni nada. ¿Y esto se mantiene acá en el parque? Todos los días por la mañana. Bueno, entonces, usted me estaba pidiendo era la Ligui. Ahora me la da a vos. Ah, vea, acá en Aranjuez también son culebreros, hombre, y es que a María. A mucho honor. Bueno, un placer conocerlo, va a seguir acá conociendo las calles de Aranjuez. Cuídense mucho, que le vaya muy bien Choquelada. A ver, ahí, puño, 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 puño. Bueno, la Liga se la dejo pendiente, listo. Vaya pues, vaya pues, mis reyes. No muchos tenemos el privilegio de poder conocer la casa de un artista. Y en esta ocasión podría relacionarse quizás con la casa del artista colombiano Leonardo da Vinci. Y se trata de el maestro Pedro Enel Gómez. Así que hoy los invito para que hagamos un recorrido por este palacio. Porque a quién no le encantaría vivir en una casa como esa. Es que nomás permítanme, yo les muestro la entrada para que se descoluquen igual que yo. Vean. El maestro es muy conocido por haber realizado los diseños de barrios como lo es Laureles y también parte del barrio San Javier. Él también es muy reconocido por haber realizado el diseño del Cementerio Universal. Que es un cementerio que en la actualidad aún sigue presentando sus servicios fúnebres. Y el barrio Laureles no lo alcanzó a terminar, pero él hizo el primer diseño de lo que es este bar. Que tiene, si mal no soy, estructuras de una ciudad europea. Y señalo para allá sin saber ni siquiera si por allá queda Europa. Ahora sí vamos a conocer la casa, vamos a conocer dónde dormía con su esposa, sus inicios, sus pinturas y mucho más de la obra artística que no es. Música Oiga, y de entrada tenemos el nombre de su difunta esposa, Juliana Scalaverne. Empezamos con la primera habitación de él y de su esposa, obviamente. Aquí tenemos y podemos evidenciar que los techos son muy altos. Estos techos anteriormente se hacían para que hubiese una mejor circulación del aire. Lo que ya no se hace ahora porque ya las casas son más pequeñas, hay que ahorrar espacio. Y por este lado tenemos la habitación de los bebecitos recién nacidos. Entonces cuando llegaba un nuevo miembro a la familia, esta era la habitación del bebé. Obviamente le queda más fácil a uno como mamá no despejarse de otra habitación, sino que aquí tenemos la habitación del bebecito. Y este es el tocador de Juliana. Ella lo mandó a pedir directamente desde Italia y en su trayecto sufrió un pequeñito accidente. Y no fue ningún problema para ella porque tenía a su esposo, que era un gran artista, y se lo solucionó con una obra de arte de este gran hombre. Un hombre muy amoroso con su esposa. Vamos a seguir con el recorrido. Y por este lado tenemos el salón dedicado a su esposa Juliana, quien conoció en un viaje que tuvo a Europa alrededor de 1925. Allá la conoció, se enamoró y se vino con ella hacia Colombia, específicamente aquí en Medellín. Ella le pareció muy particular las colinas de esta zona del barrio Aranjuez porque le hacían mucha similitud a su lugar donde vivía, en Florencia. Así que le pidió a su esposo, venga, usted que es tan tesa y tan caliosa, ¿por qué no construye una casa aquí? Y eso fue lo que hicieron. Aquí tuvieron su niño de amor, tuvieron sus ocho hijos y aquí podemos ver cómo él plasmaba en todas sus pinturas, en sus óleos, en sus acuarelas, el retrato de su gran esposa. Aquí vemos a ver a Juliana, a su hija mayor, con sus desnudos y muchos óleos sobre el lienzo. 1940, 1940, óleos de los años 40. Vamos a seguir con el recorrido. Y acá en Aranjuez también hay un lugar bastante importante para la ciudad de Medellín. Lo que funcionó desde 1888 como el manicomio departamental. Tiene una estructura, la verdad, muy bonita, también yo se la muestro. Hace como una simulación a lo que eran los conventos norteamericanos de esa misma época. Y, obviamente, como acá funcionó el manicomio, esto tiene muchos mitos. Acá me dicen que incluso hasta hay espantos. Vamos a ver. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué es esto acá? ¿Qué era esto y hoy qué es? Bueno, bienvenidos entonces a esta edificación que fue anteriormente el manicomio departamental de Antioquia. Funcionó como manicomio desde el año 1892 hasta el año de 1960. De ahí se traslado para el municipio de Bello a lo que hoy se conoce como el Hospital Mental. Y en este momento está funcionando el Centro Cultural y Biblioteca de Confama de Aranjuez. ¿Cómo era este espacio? ¿Qué había acá en manicomio? ¿Pero cómo funcionaba? Bueno, estaba distribuido en dos pabellones, pabellón de hombres y pabellón de mujeres. Hacia el costado oriental, el pabellón de los hombres, hacia el costado occidental, el pabellón de las mujeres. Funcionaban esos dos pabellones y también había una morgue que estaba ubicada donde ahora está el auditorio de Confama de Aranjuez. Bueno, vamos a conocer este espacio. Claro que sí. Vamos entonces. Adelante. Aquí les quiero mostrar también uno de los personajes más ilustres que tuvo el manicomio departamental, que fue el escritor Epifanio Mejía. Ingresó acá en el año de 1892 cuando se inauguró la edificación y murió el 31 de julio de 1913. Nos dejó unos hermosos poemas para la posteridad y uno de ellos, como el más importante que él escribió, fue el canto del antioqueño, que fue adoptado después como el himno de Antioquia. Bueno, Carlos, entonces continuemos en este recorrido. Ahora les quiero mostrar entonces como un mosaico de fotografías que dan cuenta de lo que fue como la evolución y el desarrollo de la edificación. Cuando funcionó como manicomio departamental, cuando quedó deshabitado entre 1960 y 1986 y de 1986 hacia nuestros días, que fue ya de parte de Confama. Carlos, ¿por qué Confama toma la decisión de dejar lo que era y no echarlo al piso, como lo haría de pronto muchas personas? Esta edificación pues es tan hermosa, es una estructura como tan valiosa y tan representativa para la comunidad que Confama decidió precisamente contratar al arquitecto Laureano Forero para que hiciera un reciclaje de la edificación y no se perdiera como esa belleza arquitectónica y patrimonial de lo que fue el manicomio departamental. Usted me decía que había una morgue. ¿Dónde está ubicada esa morgue? Aquí se conservaban los cadáveres de los loquitos que no tenían parientes, que los reclamaran y los dejaban acá por un buen tiempo y aquí mismo también muchos de ellos eran enterrados. Pero ven enterrados. Sí. O sea que aquí hay espantos y hay de todo eso porque si esta es la morgue, acá deben haber cosas raras o qué. Pues sí, tal parece que muchas de las personas que vienen y tienen como esas sensibilidades y a esas presencias han detectado muchos de esos espíritus que todavía deambulan por esta estructura. ¿Y qué sienten? ¿Qué han dicho? Pues han visto sobre todo una señora, una paciente mujer con la batola de la época del manicomio que camina por los pasillos, se presenta en los baños. ¿Cuántas personas tienen la capacidad hoy de ocupar este auditorio? Bueno, el auditorio cuenta con una capacidad en temporada normal pues post-COVID, digámoslo así, de 272 personas. ¿Y qué se hace acá? ¿Qué tipo de actividades hace? Se presentan grupos de teatro, grupos de danza, grupos de baile, corales, mejor dicho se presta para todo. Tanto de foráneos, de personas pertenecientes a la comunidad o a colectivos culturales de la comunidad, como de programas ya programados por CONFAMA directamente desde Conexiones Culturales. Acá ya estamos en el pabellón de los hombres. De los hombres, exactamente. Bueno, ¿cómo era la dinámica acá? Bueno, pues aquí de todas maneras había unos gendarmes, había también una comunidad de hermanas religiosas de la presentación, después de 1898, que se hicieron cargo de la administración del manicomio. Había locos de todo tipo, había monomaníacos, depresivos, esquizofrénicos, neuróticos y de pronto también mucha gente que era llamada loca, pero que realmente desde el diagnóstico psiquiátrico no lo era tanto. O sea, que loco podía ser en esa época cualquiera. ¿Y hoy ya qué funciona acá? Y hoy ya funciona la sala general de la biblioteca de CONFAMA de Aranjuez. Tenemos el espacio de ventana abierta para exposiciones de los colectivos culturales de la zona. Tenemos toda la colección de adultos. Acá, si quieres, podemos mirar. Tenemos también la colección infantil. Y allí en la parte de atrás tenemos lo que se llama el Sigurad, que es donde se hacen las actividades de fomento de lectura. Bueno, Carlos, los que quieran tener más información, porque son muchas las historias que se quedan por contar. ¿Dónde lo pueden ubicar a usted? ¿Pueden venir acá? ¿Cómo pueden hacer? Claro que sí. Les hago a todos la invitación para que nos acompañen los miércoles a las 3 de la tarde, donde hacemos el recorrido histórico. Contamos la historia de lo que fue el manicomio departamental, cuál fue esa dinámica dentro del manicomio. Hablamos acerca de esas presencias que todavía persisten aquí en esta edificación. Y también, pues, hablamos de lo que es en este momento con fama de Aranjuez para la comunidad. Bueno, hay mucha parte de la historia de lo que es este lugar, de lo que fue, y que tienen que venir a conocer y a disfrutar quienes no lo conocen. Después de una caminadita de más o menos 10 minutos, llegamos a otra de las zonas rosas de la Comuna 4 Aranjuez, tal y como es el Parque de Aranjuez. Es una zona que tiene bastante comercio. Vamos a ver. La Comuna 4 tiene acceso a cuatro estaciones del metro. Tenemos tricentenario, tenemos Caribe, tenemos hospital y tenemos universidad. Aparte, también tiene acceso a ocho estaciones de metro plus, como esta que tenemos aquí, que cubre la línea 1 de Aranjuez, ubicada en el Parque de Aranjuez. También tiene muchas rutas integradas del metro. Así que los vecinos de esta comuna tienen fácil acceso de su barrio al resto de la ciudad. ¿Será que sigue funcionando el transporte público aquí en la Comuna 4 Aranjuez? Aquí tenemos a Alejandro, que muy amablemente ha accedido a respondernos a algunas de las preguntas de esta comuna. Claro que sí. Saluda, Alejandro, a los televidentes de Let's Go Medellín. Hola. Hola. ¿Cuántos años tiene Alejandro? 21. 21 años, súper joven. Alejandro, ¿tú has vivido toda la vida allí en Aranjuez? Toda la vida, a los 21 años en Aranjuez. ¿Pero en qué barrio? En el barrio de Aranjuez también. Sí, aquí precisamente. Entonces debes conocerlo muy bien. Sí, en su gran parte. ¿A qué te dedicas tú? Bueno, soy líder social y comunitario de la Comuna 4. ¡Guau! Y también estudio gestión comunitaria en el Colegio Mayor. ¿Y qué tal la comuna de Aranjuez en cuanto al tema juvenil? ¿Cómo va? ¿Cómo avanza? Activo. Tenemos diferentes programas. Nada más ayer terminamos de celebrar los 10 años de Fiesta Friki. ¿Y qué es Fiesta Friki? Bueno, Fiesta Friki es donde... Algo de computadores. Sí, bueno, Fiesta Friki es donde nos reunimos todos los ñoños, los que nos gusta el manga, el anime, el cosplay... Algo así como tema japonés. Japonés. Exacto, sí. Eso es japonés. También el rock, donde se une todo lo raro, ¿cierto? Sí. Y hacemos una fiesta que se hace una vez al año en el Parque de los Deseos y estábamos celebrando los 10 años. Bueno, vamos a lo que íbamos. A responderle a los televidentes si funciona o no el tema del transporte público aquí en Aranjuez. En Aranjuez. Bueno, en Aranjuez sí, en Aranjuez es viable porque tenemos el Metro Plus. El Metro Plus, las cuatro estaciones de Metro. Sí, exacto. Tenemos el Metro Plus que recorre, pues, de hecho, una de las fronteras de la Comuna 4, la marca, la 45, que es el Metro Plus. Tenemos las estaciones del Metro y las diferentes rutas alimentadoras que funcionan muy bien, pues, siempre están ahí activas para la fácil movilidad de las personas. Alejandro, aquí en el Parque de Aranjuez, ¿qué hay para hacer? Vamos a invitar a todos los televidentes a que vengan y conozcan este parque. Bueno, en el Parque de Aranjuez ahí, pues, se pueden hacer diferentes dinámicas. Aparte de que es un parque histórico, tiene su historia viva. Y tenemos la Iglesia de San Nicolás. Tenemos la Iglesia de San Nicolás. Pues, yo os iba a mencionar que es un, pues, es un, ¿cómo se dice? Un lugar de ciudad que deberían de venir a conocer. En la noche es un parque muy activo. Tenemos brinquitos para los niños. Tenemos, en ocasiones, es en torneos de ajedrez y parques. Y aquí, nada más a dos cuadras, tenemos la zona rosa de Aranjuez, que es la 92. Entonces, totalmente invitados para cualquier tipo de música que les guste. También he visto que la comunidad de Aranjuez es bastante amante de los animales, porque ahí más abajo tenemos una casita como para un albergue, ¿no? De perritos calle perros. Sí. Aquí en el parque tenemos varias casas donde ya, pues, los perros tienen su alojamiento. Y tenemos diferentes grupos, también juveniles, que tienen fundaciones en torno a los animales de calle. Entonces, se hacen intercambios de, no sé, de libros que nos donan y los intercambiamos por concentrado para los animales. También tenemos las palomeras, que también hay en diferentes partes del parque y de la comuna, ¿cierto? Entonces, sí, siempre está como ese entorno protector hacia los animales. ¿Te gusta tu barrio? Sí, me encanta. Aranjuez, es una de las mejores comunas para vivir. Bueno, pues, yo me alegro mucho de conocerte. No sabía que eras líder comunal. Eso me gusta conocer gente tan joven que le guste trabajar por la comunidad. Claro, aquí estamos siempre los jóvenes activos y presentes para ayudarles. Y una de las cosas que más representaba al maestro Perónel Gómez eran los desnudos. Razón por la cual, aproximadamente, en 1936 fue vetado en Medellín. Porque, a ver, vivimos en una época muy patriarcal, aún seguimos viviendo en esa época y a raíz de eso, por sus desnudos, lo vetaron en la ciudad de Medellín. Y él que dijo, bueno, no me importa, me dejaron en la ciudad, pero no me dejaron en mi casa. Y cada quien hace lo que quiera en su casa. Y eso es lo que él quise hacer en sus murales. Aquí vemos muchas mujeres desnudas, donde él las quería poner siempre igual. Porque siempre somos iguales a los hombres y eso lo vemos en los desnudos. Esta misma problemática de la vetada también la dio Débora Arango. Pero, a diferencia del maestro Perónel Gómez, como ella era mujer, fue mucho peor. Así que, así como siempre, el machismo y el patriarcado desde tiempos inmemorables. Y a quien no le gustaría tener una piscina en su casa y eso es lo que hizo él, para que sus ocho hijos pudieran divertirse. Así que, vean, por este lado tenemos a la piscina. La piscina estaba muy pequeñita, pero anteriormente era mucho más grande, mucho más honda. Pero, ¿qué pasó? Uno de sus hijos casi estuvo a punto de ahogarse. Así que él dijo, le voy a disminuir un poquito la profundidad a la piscina, la levanto un poquito más, para que no volviese a correr con cualquier otro de sus hijos. Y, de igual forma, siguieron disfrutando. 1938. Aquí vemos las tertulias de la época, lo que conocemos ahora como las rumbas, los parches. Y aquí están grandes, aquí tenemos a Tomás Carrasquilla, a León de Grey y a Eutasio Rivera y muchos grandes más. Disfrutando, pasamos un buen rato a ver, ¿no? Pero no nos quedemos en eso, quedémonos y centrémonos mejor en esta fotito, porque aquí vemos por orden a los hijos de el maestro Bruno Gómez y a su esposa. Esta es su hija mayor y aquí en adelante vemos sus ocho hijos hasta el municipio. Actualmente, los únicos que quedan vivos, si mal no estáis, son los últimos cuatro. Pero aquí vemos a su familia, muchos fueron ingenieros, arquitectos, pero ninguno le heredó su vena artística, su vena del buen arte, de la pintura. Todo este espacio era su espacio de obra de arte. Aquí él se concentraba y hacía todas sus cosas maravillosas. Aquí tenemos a las mujeres sensuales del trópico. Por este lado tenemos a la minería, a la mujer como representación de la fuerza de las naciones. Aquí tenemos a la mujer oradora, la de boca. Y por este lado tenemos a los mitos, que cada vez que hay un animal en sus obras, quiere decir que eso representa un mito en esta mesa que tenemos acá. Disfrutaban y les gustaban de un desayuno, un almuerzo, una cena. Así que podemos decir que aquí se sentaba el maestro Bruno Gómez con sus hijos, su esposa y demás invitados. Y hasta aquí es donde termina toda la casa donde vivió el maestro Bruno Gómez. Y allí en adelante es donde comienzan las adecuaciones que le hicieron al museo para poder poner más obras de lo que él hizo en vida. Les voy a mostrar específicamente dónde terminaba la casa. La casa terminaba acá. Todo este pedacito hace parte de la casa vieja, de la casa antigua donde él vivía. Y aquí es donde está lo nuevo, lo contemporáneo, lo que es la actualidad de hoy por hoy. Y entramos a las salas temporales. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, cuéntenme ustedes quiénes son los Crew Peligrosos, así de forma resumidita para que la gente también se vaya enterando quiénes son ustedes. Bienvenidos, estamos en el barrio Aranjuez. Nosotros somos los Crew Peligrosos, somos una agrupación de hip-hop que nace en 1999. Ahí estamos cuchitos, claro que ellos vienen de otro proceso, 1999. O sea, el que está cuchito es usted. Sí, soy yo, lo admito. Sí. Y bueno, y a través de lo que es los Crew hemos desarrollado unas cosas increíbles en el barrio, que les vamos a ir contando. Estoy con Lethal Playboy y con Hunter. Y bueno, lo importante es que conozcan el barrio, lo vibren como nosotros lo vibramos a través de la música, de la pintura, de la lírica y del graffiti. Ahí les conté más o menos quiénes son los Crew, la abuela. Bueno, me dieron que acá estoy en el rumbiadero y vengame, hagámonos acá. ¿Usted baila sin música o no? De todas las noches. A ver, ¿qué estamos bailando? ¿Eso es merenguito o qué? Merenguito. La vaca. Bueno, vámonos pues, acá con la vaca. Bajando por la 92 de Aranjuez, Lethalos. Sí. Contame, ¿cómo empezaste en todo este gremio del baile? Bueno, yo empecé en el año 2004. Conocí el breaking por un personaje que lo mencionó, el jequeador, a que le dicen Vivo Diesel. Y en el colegio, él estaba bailando en un descanso, estaba girando en la espalda, en la cabeza, haciendo movimientos de breaking. Eso me impactó mucho, me llamó la atención. Como todo esto tan diferente, nunca había visto algo parecido. Entonces, le pregunté a él, como, hey, ¿eso qué es? ¿Eso cómo me come? ¿Qué me puedes enseñar? Y siempre he sido muy penoso, ahora lo controlo un poquito más. Ya no tanto. Me ha ayudado mucho el arte a poder como fluir en ese sentido. Entonces, él me empezó a enseñar en la sala de la casa de él, como cosas básicas, paradas de manos, pasos básicos, pues, del breaking. Hasta que una vez fui a un evento que hace mi crew, que se llama Zona de Batalla. Entonces, ahí, como que conocí toda la movida del hip hop, así en su furor. El hombre de la ropa. Voy entonces ya con Hunter, Alexis, que es el DJ, productor de los crew. Alexis, contame cómo empezaste a participar o cómo te incursionaste en todo este mundo artístico dentro de los crew. Bueno, como todos, o bueno, como la mayoría del crew, yo empecé bailando en la escuela, el arte del breaking del b-boy. Y, bueno, pues, a medida de que iba aprendiendo y en el camino fui como encontrando más aptitudes para la música. Y ahí, en la escuela, en el mismo lugar, me encaminé más a lo que fue el DJ tornamesista. Y el haber entrado ahí desencadenó como muchas cosas para ya luego entrar. ¿Qué es eso? ¿DJ tornamesista? DJ tornamesista es básicamente el DJ de hip hop que realiza su arte por medio de los tornamesas, que es un sistema reproductor que utilizaban, pues, nuestros abuelos, algunos de nuestros padres también. Bueno, y un mensaje para todos esos jóvenes también que de pronto quieren hacer parte de todo este mundo artístico, del hip hop. ¿Qué les recomiendas? ¿Qué mensaje les dan? Bueno, el mensaje es como, si quieren hacerlo, dar el primer paso, tomar la iniciativa, que es como lo más importante para meterse en todo este cuento. Y para tomar la iniciativa hay que tener la barriga llena y es que ténganme acá, a ver, caballito. Yo voy repartiendo, a ver, para la bebida de la bebida, de hacer billetica. Buñuelita del barrio. Buñuelito del barrio. Buñuelito con queso. Este es el de la esquina de Mil Siades. A ver, empecemos, ¿qué? Pues, de a María de Sabra, sin comer. Difícil. Ah, muy bien. Y después de haber salido de acá, de esta sede, pues tan espectacular, ya lo acabamos de ver, mucha historia en el barrio Aranjuez, me sorprendió algo y es que cuando yo hacía algún tiempo transitaba por esta zona de la 92, por acá, por donde estoy caminando, en un lugar donde solamente se veía basura y se veían escombros. Oigo, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Venga, yo, hermano, yo estoy muy sorprendido porque veía que esta zona era un basurero completamente. Sí, bastante. Y hoy veo que hay una galería de arte a cielo abierto. ¿Qué pasó acá? Bueno, amigo, esos somos los artistas, tratamos de recuperar, tratamos de formar nuestro ambiente. Me pareció espectacular, o sea, como artista y decidí, pues, comenzar la siembra, recoger la basura, pedir colaboraciones para limpiar y, pues, en estos momentos, pues, yo lograba obtener la galería. Bueno, cuéntenos, ¿qué está pintando? Detálleme esa pintura. Yo soy de la ciudad de Media. Paisajes andinos se llamarían allá. Y, pues, trato de buscar, mezclar ahora entre los paisajes andinos y los paisajes de Antioquia. Y el que venga acá no tiene que ser precisamente que vaya a comprar, también puede ir y a mirar como... Vienen a mirar, vienen a descansar, vienen a leer libros, vienen a ver teléfono, a ir a chatear, cosa que no había antes en este lugar, pues, este lugar era terrible. Lo felicito porque, hermano, excelente, qué bonitas esas obras. Y también por recuperar este espacio, un espacio que es de la comunidad y que sigue siendo... Queremos lograr incentivar eso, cuidar el ambiente. Me dijeron que esto era un parque de artistas y eso estoy viendo yo que efectivamente sí es un parque de artistas. Acá me encuentro con don Orlando Cano que está al otro lado, donde estaba Yair. Ustedes aquí lo ven. Está trabajando don Orlando, pues, qué bueno verlo acá y cuéntenos qué es lo que usted está haciendo. Aquí estoy haciendo una escultura en fibra de vidrio. Es un trabajo de arte conceptual moderno. Estamos trabajando un torito. ¿Cómo es ese proceso? Pues, eso es en resina poliéster con fibra de vidrio y obviamente ya con la anterioridad se había hecho el modelaje y se sacó el molde y ya lo que estamos haciendo es el proceso de pulimiento. ¿Pulimiento? Ahí usted lo pule, lo termina de pulir. Sí. ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo tiene que quedar? El pulimiento se hace con estas herramientas, con el calabro y el motor TUL y limas para darle los acabados y ya después se patina bien y se organiza y puede dejar los moldes. Ah, o sea, tiene allí los moldes, como la muestra. Las muestras. Las muestras. Entonces, las personas vienen, pueden traer una muestra y usted les... Ah, sí, yo hago lo que necesito. Ahora estamos por aquí al aire libre, estábamos en este parquecito que es muy bueno. Esto es un lugar muy agradable y para que la gente conozca también el procedimiento del arte, en general, cómo se hacen las figuras. O sea, un ciudadano, cualquiera, un estudiante de colegio, se sienta acá a tomar tinto con don Orlando. Sí, 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 a conversar. Y es que, como podemos ver, en este parque no solamente hay pintores, escultores y también hay cantantes musicales. Y se los va a presentar. Yo mi vida la vivo mejor, soltero sin compromiso, tú estuviste en el primer lugar, pero la tentación... Sí, pues, vamos a preguntarle qué hace aquí, porque se viene a cantar a este parque. ¿Qué más, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, pues, ayer o bien. Bueno, usted decidió venirse para este parque que es dedicado como para los artistas. Sabemos que no era un lugar ni muy bonito ni muy agradable, pero ustedes, los artistas, se lo tomaron. Bueno, Luis, cuéntenos usted, ¿qué es lo que canta? ¿Cómo compone? ¿Y qué hace aquí? Pues, la verdad, aquí vengo a desestresarme, a escribir mis canciones. Me encanta el ambiente para componer. Aquí nos mantenemos día a día, pues, los artistas, como pueden ver, tenemos amigos pintores, tenemos el escultor. ¿Cómo lo encuentran a usted ahí en las plataformas digitales? Porque yo sé que tiene admiradoras que lo quieren escuchar. Pues, mi tema se llama Traicionera, lo puede buscar como Traicionera Kixira. Mi canal se llama Kixira. Ese lo grabé con un amigo que se llama Lian RZ, parcero de Medellín, yo soy venezolano. Y aquí, pues, poniéndole con la mano. Pero nada más seguiré escuchando música de nuestros artistas. Después de haber conocido el sector de San Cayetano, también el barrio Aranjuez, llegamos hasta el barrio Campo Valdés, que también forma parte de la Comuna 4, Aranjuez. Me encuentro aquí, frente al Templo de El Calvario, el cual fue concebido o creado en 1942 y por ahí, en el año 93, fue declarado como Monumento Nacional. Como podemos ver, el templo está un poquito deteriorado, ya fruto de tantos años, pero es un templo precioso. Lástima que hoy no está abierto para que entremos al interior, pero sí os puedo asegurar que es un lugar donde merece la pena un día sacar el tiempo y venir a misa y observarlo por dentro. Aquí, en la antesala del templo, tenemos el parque de Campo Valdés. Se considera, como podéis ver, como un espacio muy deportivo. Aquí se juntan los jóvenes a jugar fútbol, a reunirse, a hacer ejercicio también. Y yo me imagino que este lugar, cuando se creó, era un lugar donde las personas se reunían aquí a escuchar música, a comer de pronto pasteles, buñuelos, a observar niñas lindas, ¿por qué no? De pronto también a las señoras y personas que venían aquí a la iglesia. Y es un lugar que me transmite mucha paz. Me gusta. Las iglesias son consideradas generadoras de vida en el aspecto en el que alrededor de ellas suelen centrarse los comercios, los colegios, como este que tenemos aquí. Y van dándole ese toque, ese toque a los parques principales, como este, el parque principal de Campo Valdés. Aquí, también a un costado del templo, tenemos los jueguitos para los niños de este barrio. Mirad. Antes de despedirme de Campo Valdés, me voy a comprar un palo de queso que estoy viendo aquí, delicioso. Hola, buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? ¿Me regalas ese palito? Este, el de la derecha, por favor. Mirad. Delicioso. No, el otro, el de la otra derecha. Oh, ok. Ese, sí. Ok, gracias. Muy buenos los palitos de queso de Campo Valdés. Sí, señor. Amiguito, ¿qué te pago? Un pesito, amigo. ¿Mil pesos? Por este palito, palote de queso. Está muy bien. Mira, amigo. Otra peculiaridad de esta comuna es que tiene muchos escenarios, aparte de deportivos, culturales. Tenemos, por ejemplo, el Centro Cultural de Moravia, que como bien sabemos, le da mucha vida artística, cultural. Y en muchos aspectos enriquece mucho el barrio Moravia, que era uno de los antiguos basureros de la ciudad de Medellín. Y también tenemos el Museo Palacio de Pedro Nel Gómez, que allí está nuestra compañera Cata. Y vamos a ver cómo le está yendo su recorrido. Este hombre, a sus tan solo 11 años, ya sabía muy bien lo que quería, así que le estudió a su papá, papá Bea. Yo no quiero estudiar más, no quiero estudiar más matemáticas, así que métame una clase de pintura, porque a eso es a lo que me quiero dedicar. Y tan solo a sus 16, 17 años, ya estaba realizando obras de arte. Aquí tenemos sus primeros dibujos. A sus 16 añitos, explíquenme, uno con 16 años, cómo es capaz de dibujar esto. Yo no me incluyo una lista. Quizás usted sí, yo no me incluyo, pero miren, aquí les muestro. En algunos de sus dibujos también tenían dibujos al respaldo. Eso es lo que encontraron en varias de sus obras. Cuando todos salimos del colegio, todos presentamos un examen de admisión para entrar a la universidad. Y eso es lo que hizo el maestro. Representó su examen de admisión para poder seguir a estudiar a Europa. Y aquí tenemos el dibujo que presentó, que quedó inconcluso. Y aún así, lo pasaron. Estos son los exámenes de admisión de un artista. Y cuando él se fue para Europa, sus obras, su estilo, su formato, su color cambió totalmente. Aquí podemos ver cómo el estilo cambia. En comparación con las otras obras de arte, aquí se evidencia totalmente el cambio. Y aquí podemos ver a su esposa, que indirectamente la plasma en muchas de sus obras. Así que se nota todo el amor que le tenía a su hermosa esposa. Mujeres protectoras en defensa de la familia. Pero en él no se cansaba de resaltar la importancia de la mujer. Aquí podemos ver en cada una de sus obras cómo representaba algo tan significativo para él. Cómo ponía a la mujer como una persona de lucha. Una mujer, vea, ángeles guardianes. Para él significaba a una mujer como un ángel. Un símbolo de lideresa, de fuerza. Eso es lo que para él era la mujer. Y lo vemos en cada una de sus obras. Grupo de barequeros. Esa fue una obra que quedó inconclusa por parte de él. Porque ya estaba en los 80, ya estaba muy viejito. Dígame uno bien viejito qué energía va a tener para terminar las obras. Y ni modo de que alguien también las terminara. Porque es como alguien terminar las obras de Leonardo da Vinci. Se pierde la intención, se desconoce la intención del artista. Por eso nadie puede tocar una obra que quedó inconclusa. Es muy importante que no dejemos morir el arte. Así que la invitación es para que ustedes se apersonen de las obras de arte que nos quedan cerquitas. Que tenemos en la ciudad y visitemos este tipo de lugares que no todos tenemos la fortuna de visitar. Y mucho menos de conocer la casa de alguien que como les dije al inicio se podría asemejar a la casa de Leonardo da Vinci, pero colombiano. Como es la casa, museo, pero en el Gómez. La invitación es para que ustedes vengan, conozcan el museo, es la entrada totalmente gratuita. Y se empapen más de lo que es esa venita artística que tenía el maestro. La siguiente sección llega a usted con el patrocinio de Coordinadora. ¿Qué significa Lethal este graffiti? Ahí entonces te vemos, vamos a hacernos al lado para poder verte ahí. Bueno, esta pieza es una pieza de nuestros grafiteros de Cruz Peligrosos. Bagdunga, Arte Vital, acá también tuvimos la participación de Fato y de Esquí, un grafitero de Puerto Rico. El grafitero se llama Froseta Rock, es un homenaje al breaking de nuestro crew. Por este lado pues, estoy yo. Un homenaje que es bien bonito y que siempre me llena de mucha alegría pasar por acá y pues ver mi rostro ahí. Ese es, digamos que también uno de mis objetivos en la danza y con el arte es poder inspirar a otras personas y decirles que sí se puede y que con esto se logran cosas muy increíbles para el alma y para satisfacción pues también personal. Y pues si se puede trabajar con eso, como hacemos nosotros, pues aún más genial, ¿cierto? Algo para el alma y por ahí dicen que, se me va como olvidando la frase, si no nace para servir, ¿cómo es? No sirve para vivir, si no vive para servir, no sirve para vivir, algo así, pero el hecho es que sirvamos y que seamos buenas personas. Como tú lo decías, para el alma y que bonito es hacer algo también por la sociedad. Contame más sobre la escuela que me estabas contando ahora, los cuatro elementos, en qué consiste y qué población recibe. ¿Todo el mundo puede venir o cómo es eso? Primero, ¿cómo nació? Nació a través como de nosotros como referentes, ¿cierto? ¿Qué es? O sea, cada vez que tenemos un concierto, cada vez que sacamos música, pues eso genera como seguidores. Nosotros damos la posibilidad de que vengan a compartir como, o que vengan a ver nuestros ensayos, o como lo hacemos nosotros, para que ellos retomen como lo que nosotros estamos haciendo y puedan como también proyectarse, o sea, como decir, descubrir ello, yo soy capaz de hacer esto. Eso ha hecho que llegue mucha gente y se forme una escuela. Esa escuela aprende en breaking, aprende en DJ, aprende en graffiti, aprende en MC o improvisación, como nosotros la vemos, ¿cierto? Se perfeccionan en la calle, se ganan el respeto en la calle y luego se vuelven unos grandes artistas. Vean pues lo que tenemos acá, yo doy una panorámica aquí súper rapidísima, porque lo que hay entonces son grafitis, es arte. ¿Este salón para qué se usa Gema? Este salón es como el más representativo de nosotros, pues que es el único que pudimos transformar por el momento. Que los dejaron. Sí, queremos transformarlos todos como para que se vuelvan un espacio de arte bien bacano. Pero la idea pues es que tenga ese ambiente callejero. Viendo esas faldas en busca de placeres, Aranjuez nos recibe con atardeceres, nos vio nacer entre sus mujeres, el apazo les uno, no importa quién tú eres. Muchos mitos, pocos son leyendas, es tremendo lo que se cuenta en las tiendas, esas historias que parecen chismes, el secreto es no hacer malos business. Muchos mitos, pocas leyes. Muchos mitos, pocos son leyendas. Eso, bueno, esta pinta que tengo yo, hombre, que me voy a dar la vuelta. Con eso se me ve un poquito raro, pero bueno, al menos esa es la pinta. Vamos a dar la vueltecita. Usted también, a ver, muestre. Bueno, a ver, esto, contame, es del emprendimiento que ustedes manejan, ¿cómo se llama? Se llama Medallor, esto es como nuestra tienda de ropa donde puedes encontrar todo el Merci de Crue y de los artistas que hacen parte de Medallor, que es un sello disquero que nosotros tenemos. Y bueno, el objetivo de esto es sostener la escuela, es hacer pues que la escuela pueda vivir, tener los mejores materiales, recibir muchos pelados, tener buenos talleres, tener piquetes aéreos para viajes, un montón de cosas pues para que la escuela se pudiera. Esto es un programa de la gente para la gente. Acá tenemos los emprendimientos, líderes sociales, fundaciones, todas las personas que hacen algo bueno por el barrio. Yo me despido desde Aranjuez con los Crue Peligrosos. Esto es Let's Go Medellín. El anterior programa llegó a usted por cortesía de coordinadora. Que nos llenen de flores, que la gente que es buena se sientan los balcones y los rojos y verdes. Enfrentes, sin temores, campesinos y ancestros, no seremos perfectos, pero somos arrieros, viajeros de este tiempo. Llego a mi barrio y veo flores y escalas que suben hasta tu espalda. Son cuadras parecidas a tu espalda, es tan pura y natural como las bellas montañas. Linda y coqueta, cuando el barrio se enfiesta... ¡Gracias!